Hola, hola mi gente. Ahora voy a prepararles unas tortillas de harina para la cena. Bueno, para ingredientes de la harina, poquito polvo de hornear, pero nada más lo que tomen así con sus dedos, es poquito, nada más. Y eso es todo. Y sal al gusto. Una copa de aceite, aceite de olivo porque a mí no me gusta hacerlos con manteca, yo las preparo con aceite de olivo. El proceso va a ser la mezcla. Y ya tengo el agua activiando, puede ser el agua lo más caliente, nada más así, para que no le quede ni muy aguada, ni muy dura. Y ya nada más es estar batiendo hasta que quede toda la harina junta. Hasta que ya la sienta bien, bien, bien aguadita, quiere decir que ya mero va a estar lista. Entre más suave esté, mejor salen las tortillas de harina. Ahorita la vamos a poner a reposar un momento para que esté lista. Bueno, ya la dejamos que reposara, ahora vamos a hacer ya los testales porque ya está lista, miren. Bueno, como ya está listo, ya voy a empezar a hacerlo. Vamos a empezar a cocer la tortilla. Y ya tenemos aquí un huevito perdido y frijoles para preparar la tortilla de harina en taquitos. Vuelta rápida para que la tortilla de harina se empiece a conservar. Bueno, ya he terminado de hacer mis tortillas de harina, ahora el proceso es para hacer unos taquitos. Yo le pongo poquitos frijoles a la tortilla de harina en taquitos. Y le vamos a poner poquito huevo, bueno, yo le llamo huevo perdido, es con chile rojo. Después les voy a poner la receta. Es nada más como para cenar. Poquito frijol, frijoles refritos. Poquito huevo. Miren que rico se ve. Bueno mi gente, ya preparé estos taquitos de harina. Espero les haya gustado. Vamos a probarlo. Está rico, está picocito, pero no mucho. Bueno mi gente, hasta la próxima.